Yo creo que a mucha gente ya le has quitado de la cabeza la idea esa de que va a ser rico para invertir, pero sí que hay, todavía yo veo muchos comentarios de, ya, pero es que me da miedo, me da miedo empezar, me da miedo. ¿Qué le diría, qué se puede hacer para eliminar esos miedos? Pues yo creo que dos cosas. Una es quitar esa falsa creencia de que el dinero está seguro en el banco, que eso sí que son unos números que cuando se los haces con los números reales sí que dan mucho miedo, dan más miedo casi, lo que pasa es que la gente es consciente de que la inflación incrementa tus gastos, ¿no? O sea, eso de que te cuesta más llegar es por la inflación, eso sí lo entiende todo el mundo. Pero no dan la siguiente derivada, que es que lo que ya tenías ahorrado se está devaluando igual y lo que estás ahorrando para el futuro también, que es lo que yo siempre digo, no basta con que te suban el sueldo lo mismo que la inflación. Con eso te quitas el problema de lo que te da para ahorrar ahora y de tus gastos. No estás cubriendo lo que se está comiendo la inflación de tus ahorros pasados ni la pérdida de poder adquisitivo de tus ahorros futuros, con lo cual eso es la mitad. Yo creo que la gente se siente un poco sola, o sea, que hay una parte muy agresiva que es el proceso comercial, el de venga te voy a vender esto y tal y hasta que lo contratas y luego de repente se abandona el cliente muchísimo. Y entonces ahí pasa lo peor, que yo creo que son los escenarios y es la gente que invirtió el año pasado, de repente ve la caída que se ha pegado ahora, se pega el susto padre y desinvierte. O el que consiga aguantar pero dice, en cuanto se recupere, vendo y me largo. No quiero saber nada más de esto. Esto es un fallo nuestro, o sea, esto es un fallo de los profesionales que nos dedicamos a esto. Esto es algo que nada más empiezan a bajar los mercados. Hay que hacer el esfuerzo de explicarlo, hay que hacer el esfuerzo de acompañar y hay que hacer el esfuerzo de tranquilizar. Y funciona, o sea, a mí me escriben muchísima gente. Yo llevo ya varios meses que a todo el que me escribe, y eso que yo no les he vendido esa inversión ni yo me llevo a mi comisión de nada, pero porque me da pena. O sea, me da pena que por una situación así y por falta de información ya haya gente que no va a volver en la vida. O sea, que no solo va a vender con pérdidas innecesarias, sino que a lo mejor no va a volver a invertir en la vida.